¿Qué es un proyecto muy importante que estamos haciendo en el Barrio del Sosneado? Un proyecto que se inició con alumnos de Cruz Roja y los alumnos de la Escuela Bernardo Samuel Leiva del Barrio del Sosneado. El proyecto se denomina Reciclar es tu papel. El nombre del proyecto vino un poco a posterior de lo que fue la fase inicial. La fase inicial del proyecto, la idea, eje era trabajar con los jóvenes del Barrio del Sosneado, concientizando a la comunidad sobre la importancia de separar, clasificar y reciclar residuos. En ese sentido, se articuló con Cruz Roja y con la gente del observatorio, con sus instituciones, para capacitar y replicar en el Barrio del Sosneado toda la propuesta que estaba haciendo el observatorio en el departamento. La actividad arrancó en el mes de agosto y el nombre se definió hacia fines de septiembre. Mientras que estuvo este periodo de formación de los alumnos, se fue dando reuniones con las instituciones barriales, que han tenido mucha adhesión al proyecto. Hoy por hoy podemos decir que la mayoría de las instituciones barriales, desde el SIC, los jardines maternales, los SEOS, los SEFGA, la escuela secundaria, la escuela primaria, están todos involucrados. El proyecto se articula de lleno con el observatorio. La municipalidad, de hecho, nos proveyó para esta recorrida barrial las bolsas para clasificar residuos y ha dispuesto tres puntos verdes en el barrio, que uno va a estar en la escuela secundaria, Samuel Bernardo Leiva, otra en el jardín maternal San Gabriel y otra en la delegación municipal. En los puntos verdes lo que se recolecta son plásticos, principalmente botellas. Con esas botellas la idea es lo que se pueda reciclar para producir objetos para la comunidad, va a ser reciclado y producido objetos y el resto va a ser vendido. También se les pide a los vecinos que lo que es orgánico se lleve al jardín San Gabriel, donde hay una huerta comunitaria y se está produciendo humus. Y hay un proyecto que también, que es en su último momento, que es del jardín nucleado, nuestra señora de Fátima, donde ellos están recolectando pilas. Así que, bueno, el proyecto empezó con los alumnos, lo empezamos a hacer extensivo y se fueron sumando a las instituciones. Y hoy día es un proyecto que tiene mucha presencia en el barrio y realmente ha sido un vehículo de gran difusión para este proyecto y para todos los proyectos de Barrio El Sorneado, la mesa de gestión donde participan todas las instituciones. Y bueno... Y bueno... Y bueno...